estar tranquila porque hay micrófonos y cámaras por todos lados es que como se manejan reales pueden un saludo 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 yo ya le chateé, le dije que la cámara de mi teléfono está mala pues no pude aportar otro teléfono bueno, va a poder medir espero que sea cierto, el señor Dios de arriba te va a juzgar si me estás mintiendo claro, claro Carla Rivera, yo miro tu carita amor pero no miro bien, solo la manito poneme esa cámara lo que pasa es que estoy cargando el celular felicito a Jessica Vega que tiene la cámara, oye, los demás no sé qué pasa aquí hago el favor de poner sus cámaras chicos Larry Luis, ¿cómo estás? bien, bien profe mire de mi teléfono estamos Ezequiel Larry, Naysa y Roberto porque estamos haciendo un trabajo y la Ana ¿para dónde están? profe, estamos haciendo un trabajo ¿para qué están todos? ¿dónde? donde la Ana mire, ahí hay uno que por favor no me vuelve a poner la cámara que le voy a sacar a todos que está en camiseta en camisola interior háganme ese favor bueno pues ¿qué dice? pero mire profe, aquí está haciendo calor y la vuelve a poner yo lo voy a eliminar a todos no profe vamos entonces a la clase si ustedes miran la mía espalda de la pizarra ahí está el tema que vamos a ver hoy vamos a comenzar un nuevo tema los carbohidratos ese tema es acumulativo para el parcial 3 el parcial 2 silencio muchachos apaguen su micrófono el parcial 2 y el otro sábado el examen presencial acuérdense ¿verdad? vamos a hablar de los alcoholes entonces hoy vamos a comenzar un nuevo tema y las actividades que voy a dejar a partir de ahorita son acumulativas para el parcial número 3 hoy vamos a hablar de los carbohidratos como macromolécula ¿verdad? que está presente en los seres vivos entonces voy a fijar la pantalla y voy a ocupar las espaldas ok ustedes me han visto si se mira bien la 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 voy acercando la computadora a la a la pantalla a la pizarra que estoy en mi casa ya ¿verdad? ok solo vamos a admitir aquí ¿quién es este? Naomi ha admitido ok ¿se mira el tema Jessica? ¿se mira bien el tema Jessica? ¿qué dice el tema Jessica? ¿lea qué dice? si profe se mira bien dice los carbohidratos muchas gracias ay disculpe tenía mudo mi mi bueno bueno Jessica ok tranquilita ya ya te entendimos entonces vamos a ver lo que son los carbohidratos ¿verdad? ok para entender eso vamos primeramente a recordar algo el carbohidrato los carbohidratos están dentro de lo que llamamos biomoléculas biomoléculas ¿por qué biomoléculas? porque están presentes en los seres vivos esas biomoléculas se dividen en cuatro grandes grupotes de las cuales nosotros vamos a estudiar en química orgánica tres los carbohidratos los lípidos y las proteínas las proteínas los carbohidratos también se conocen como azúcares o simplemente también les llamamos como glúcidos glúcidos ¿estamos? los lípidos son las grasas las grasas y las proteínas que están formadas por los famosos aminoácidos todo esto está en los seres vivos incluyendo los animales que ustedes estudian ¿verdad? aquí podemos agregar una cuarta que son las vitaminas las vitaminas y una quinta se mira un poquito en la cámara ahí y una quinta que son los ácidos nucleicos ácidos nucleicos que es el famoso ADN y ARN todo eso ustedes van a ver en bioquímica el otro año que era el metabolismo yo estoy dando casualmente ahorita yo química en el segundo año veramos esto acá en química orgánica vamos a ver la estructura entonces esta semana vamos a avanzar los carbohidratos y en dos semanas los lípidos y después las proteínas y terminamos de tal modo que vamos con los carbohidratos quisiera que anoten ahí un concepto ¿verdad? que es importante para entender ¿qué son los carbohidratos? ¿verdad? ¿qué son los carbohidratos? bueno entonces tenemos que los carbohidratos escriban ¿están listos ahí con la tucera la mano? ok escribo ahí son la fuente principal de energía para los seres vivos son la fuente principal de energía para los seres vivos ¿hay alguien que quiere entrar? Gabriel la fuente de energía principal para los seres vivos y provienen y provienen de plantas hijo ¿venía? voy a borrar y provienen de plantas a través de la reacción de fotosíntesis a través de la reacción de fotosíntesis ok entonces ustedes todos han sido de hablar de la reacción de fotosíntesis nosotros los humanos y los animales ¿qué es lo que respiramos? oxígeno oxígeno ¿verdad? respiramos oxígeno ¿y qué es lo que exhalamos? ¿qué es lo que exhalamos? dióxido de carbono muy bien dióxido de carbono CO2 entonces las plantas son este oxígeno en conjunto con el agua ¿verdad? a través de un pigmento verde que es la clorofila yo transformo estas dos sustancias que son inorgánicas ¿no? transforman en PN H N O N transforman esto más oxígeno libre y este H N O es sustancia orgánica esto solo hacen los vegetales y esto que tengo en la pizarra es la famosa reacción de fotosíntesis es decir que las plantas toman el dióxido de carbono que exhalamos los animales los humanos la vaca perro cualquier animal el agua y en prensa la clorofila más aquí me faltó más la luz solar transforman esto en carbohidratos y liberan oxígeno el oxígeno que respiramos lo liberan las plantas esa es la famosa reacción de fotosíntesis estamos ahí ok ahora que pasa estos carbohidratos que se formaron verdad es lo que los animales consumimos producto de lo que hacen las plantas ¿no? entonces esos carbohidratos vamos a vender el nombre miren carbo ¿de qué viene ese nombre carbo ¿de qué viene? ¿de qué viene? es carbón hidrato hidrato ¿de qué viene? del agua de agua hidratar el agua es H2O ¿estamos viendo? entonces eso que está aquí yo pongo aquí una N esto es la fórmula general de un carbohidrato ¿me explico? es la que tú miras aquí de afuera yo tengo una N esa N es el número de veces que se repite eso pero siempre va a ser el doble de hidrógeno por ejemplo por ejemplo si N es igual a 3 yo voy a tener 3 carbonos hidrógeno voy a tener 3 por 2 6 y oxígeno 3 ¿estamos viendo? es decir siempre la cantidad de hidrógeno duplica los otros 2 si yo tengo N igual a 6 vamos a hacer 6 carbonos hidrógeno 2 y oxígeno 6 6 duplica todo siempre ¿estamos viendo? esos son por lo tanto los carbohidratos ¿de qué elementos que me están formados? de 3 carbono hidrógeno y oxígeno ahí hay peso ¿ves? carbono pregunte si disculpe ¿qué es la N? ¿qué significa la N? es un número natural que puede ir de 3 o más ok un número natural es como una sucesión ok ahora vamos a ver la clasificación de los carbohidratos clasificación que igual clasificación los carbohidratos ¿verdad? entonces los carbohidratos se clasifican en 3 grandes grupos 3 grandes grupos vamos a poner aquí 3 grandes grupos el primero se va a llamar monos sacarios el segundo disacarios y el tercero polis sacarios ok ahora los monos sacarios son los más sencillos que no se pueden realizar vamos a poner ejemplo después vamos a hablar de ellos ¿está? los monos sacarios puede ser de 3 carbonos 3 carbonos se van a llamar trios 4 carbonos se van a llamar petrófano 5 carbonos pentosa todos terminan en osa y los de 6 carbonos exosa exosa que son dos las exosa son la glucosa que no es el nombre glucosa y fructosa glucosa y fructosa los disacarios es la unión de dos monos sacarios y pueden ser 3 fundamentalmente la sacarosa que también se conoce como azúcar de mesa ¿no? es el azúcar que usted ocupa para endulzar los alimentos azúcar de mesa la lactosa lactosa es el azúcar natural de la leche ¿no? azúcar de la leche y después tenemos sacarosa lactosa y después tenemos la unión de dos monos sacarios que sería la los cereales sacarosa lactosa y que me olvidó sacarosa lactosa maltosa 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 es el azúcar de cereal azúcar de cereal ¿correcto? y los polisacarios son el almidón como el almidón y el glú cogen también está la esta que está en el papel pero ese para nosotros no tiene mucha relevancia ¿verdad? el azúcar pues el carburante de los papeles las hojas que es la el azúcar eso lo van a poder el almidón y el glú cogen el tercero es la celulosa pero la celulosa tiene mucho importante ajá pregunta en el sacarosa dice azúcar de malta mesa 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 ok el azúcar que usted echa para endulzar el té los frescos la leche cuando usted echa azúcar que viene de las cañas de azúcar esa es la esa es la sacarosa muy bien ok copiame ese cuadro alguno de ustedes reporta lluvia está lloviendo ahí por algún lado de ustedes en sus casas no está lloviendo aquí los que están en las provincias provincia aquí le dicen departamentos bueno ok ya chicos si ok entonces ahora vamos a hablar de monosacarios los monosacarios escriban voy a editar una cosita para hablar de escriban son los carbohidratos más sencillos son los carbohidratos más sencillos que ya no se puede hidrolizar a unidades menores que ya no se puede hidrolizar a unidades menores y presentan de 3 a 6 de 3 a 8 carbonos de 3 a 8 carbonos siendo siendo el más importante la glucosa siendo el más importante la glucosa ok muy bien vamos a ver ok entonces los monosacarios el perfil griego mono es 1 pero no tiene un carbono pueden tener de 3 hasta 8 carbonos verdad pero el más importante de ellos es la glucosa los más importantes son los que tienen 6 carbonos 6 son exosas exosas porque exosas porque tienen 6 carbonos esas exosas como tienen 6 carbonos recordemos voy a poner aquí otro color la fórmula general de un carbohidrato c n h 2 o así y la m afuera verdad si tienen 6 carbonos hace la fórmula c 6 vamos a reemplazar la m por 6 h tenemos 2 por 6 serían 12 dioxinos 6 esta es la fórmula de la glucosa pero también lo es para la fructosa decir tanto la glucosa como la fructosa poseen la misma fórmula que es y quien quiere entrar hasta ahora quiero ver alguien está pidiendo ahí para entrar natan lópez que barbaridad ya muy interminable glucosa y fructosa tienen 6 carbonos 2 hidrógeno y oxígeno no se han fijado como internet no se ha ido verdad como está la señal me escuchan bien verdad si profe muy bien muy bien muy bien muy bien yo pago internet es buena por eso ok ahora ahora ustedes van decir profe Tavares pero glucosa y fructosa las dos tienen la misma formulecular si la misma fórmula C6H12O6 verdad ahora en que se diferencia que son isómeros recordemos que los isómeros que es un isómero recordemos primer bloque miramos eso que es un isómero primer parcial primer parcial que es es cuando tienen la misma fórmula molecular pero diferente estructura quien fue el gablo gabriel muy bien gabriel apellido apellido gabriel lópez lópez te felicito porque esto es lo que me me es el bloque este voy a pedir chicos quien puede tomar un pantallazo de todos los que están aquí manda al grupo para la asistencia no voy a perder tiempo en asistencia después voy a marcar asistencia pero quiere que tome un pantallazo de todos los que están me manden vieron alguien puede hacer eso manda una foto pero no quiero que manda una foto ok apaga el micrófono gabriel ok entonces habíamos dicho quien tiene el micrófono ah entonces habíamos dicho dijo gabriel los isómeros tienen la misma fórmula molecular pero diferente estructura que significa esto la glucosa igual que la fructosa tiene la misma fórmula molecular 6 carbonos 12 hidrógenos y 6 oxígeno en que van a ser diferentes la estructura la estructura vamos a ver la estructura de esas dos sustancias que son monosacarios fíjense bien vamos a poner glucosa glucosa a ver vamos a poner C6 H12 o 6 ha pasado así aquí vamos a hablar de la glucosa y aquí vamos a hablar de la fructosa fructosa ambos tienen sexo de carbono y fingen que se llama fructosa yo no sé por qué los estudiantes siempre dicen fructuosa no fructosa ¿en qué son iguales? tienen la misma forma molecular ¿en qué se van a ser diferentes? fíjense bien ¿en qué otras cosas son iguales? ambos van a tener 5 grupos hidroxilo el grupo de los alcoholes ¿no? 5 grupos hidroxilo ¿de dónde se obtiene el alcohol? de la caña por ejemplo de Nicaragua la caña tiene el grupo hidroxilo entonces cada uno tiene 5 pero este va a tener un grupo que se llama grupo aldeído ¿no? y este va a tener un grupo que se llama grupo cetona ahí va a estar la diferencia entre la glucosa y la fructosa revisen sus cuadernos de la clase pasada cuando yo les di las propiedades de los alcoholes ¿se acuerdan? la reacción de los alcoholes fue así la reacción revisen los cuadernos y me dicen ¿qué se obtiene la oxidación de un alcohol primario? ¿qué se obtiene? vamos la clase presencial pasada cuando hay oxidación de un alcohol primario ¿qué se obtiene? eso tiene en su cuaderno ahí se la pizarra esa reacción cetona no cuando es primario cuando es primario ah un aldeído un aldeído y cuando es secundario cetona correcto entonces la glucosa y la fructosa se difieren justamente en eso mire ambas van a tener cinco grupos cinco grupos hidroxilo el grupo H las dos pero la glucosa tiene el grupo aldeído y la fructosa tiene el grupo cetona eso es fundamental que ustedes deben saber que la diferencia entre la glucosa y la fructosa radica en el grupo aldeído ustedes van a hacer un foro sobre esto ¿verdad? que voy a habilitar ok ¿estamos entendiendo? hasta aquí ¿hay alguna pregunta? no profe ok ahora bien de todos los carbohidratos que nosotros consumimos porque recuerden que eso nos da energía su principal función es para dar energía hay otros que tienen ahí diferentes funciones pero la principal función es para dar energía pero de todos ellos el único escuchen bien el único que asimilamos es la glucosa ustedes van a decir y los demás que comemos si tú puedes comer por ejemplo que se yo almidón papa yuca ese es puro almidón pero nosotros cuando digo nosotros ahí van los mamíferos ¿no? los animales el que asimilamos es la glucosa ese es el que pasa torrente sanguíneo para dar energía la próxima semana les voy a dar un breve repaso sobre los metabolismo porque ese tema mira en bioquímica el metabolismo ahorita solo vamos a ver unos recordatorios nos vamos a ver que todo el mamífero cuando consume cualquier carbohidrato es almidón sacarosa fructosa maltosa lactosa cualquiera en el cuerpo se va a transformar en glucosa y la glucosa pasa a torrente sanguíneo ¿para qué? para dar energía esa es una sustancia energizante así como un vehículo le vamos a la gasolinera le echamos gasolina para dar energía lo mismo pasa con nuestro cuerpo necesita energía ¿dónde la sacamos? de la comida que se clasifica en carbohidratos lípidos y proteína ahorita estamos solo con los carbohidratos más adelante vamos a ver en dos semanas los lípidos y otra dos semanas más la proteína y terminó el semestre ¿estamos entendiendo? quiero ver que tengo mensaje ahí ¿qué me pone mensaje? no tengo opción de cámara ese ese Diana ¿quién sabe? ¿y dónde está mi celular? alguien me mandó la foto ya ¿no? ya la mandaron profe es que no tengo bueno eso es importante para la asistencia que todos ustedes hay ¿verdad? ahora voy a pedir el grupo de la niña que está un montón de gente ¿quién es eso? Denilson préstame el cargador de celular en el cuarto en el cuarto ¿ah? aquí estamos me manda un mensaje con el nombre de todos que están ahí juntos para la asistencia ok gracias y con una foto evidencia pero si quieren pueden mandar al privado con una foto evidencia de quién están ahí porque pues ahí ustedes pueden poner cualquier nombre yo no sé si es cierto que están ahí y espero que estén haciendo trabajo realmente de la clase ¿no? ¿qué estamos haciendo? quedaron mudo profe ¿sí? ya en yo creo que ya en un momentito va a terminar la clase pero le quiero preguntar ¿va a dar alguna guía o algo así para el examen o solo estudiar todo? mire para el examen yo el examen es presencial próximo sábado entonces antes del examen porque el examen lo hacen en 40 minutos y la clase es de 80 entonces antes del examen ustedes van a hacer nosotros vamos a hacer un pequeño repaso ¿ya? pero en principio ustedes van a estudiar los alcoholes es el tema central ¿verdad? ¿estamos captando? profe usted tal vez dijo que no iba a dejar el examen virtual también usted dijo que tal vez no iba a dejar el examen virtual sí pero no puedo me prohibieron muchachos sí es cierto pero yo la entiendo perfectamente pero no 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 se puede pues están duros los temas pero es que el examen pusieron presencial virtual es de esta primera semana ¿ya? entonces la próxima semana va a ser presencial yo no puedo luchar contra eso chicos tenga compasión de nosotros profe en ese examen porfa me miro en cara de sacerdote o algo por el estilo son los que dicen en compasión sí va a estar fácil tranquilo recuerden usted dijo usted dijo que si nos portábamos bien nos iba a ayudar para que fuera virtual sí no me entiende lo que estoy diciendo pero yo solicité permiso a las autoridades porque no puedo cambiar a la forma de evaluación de mi voluntad pues yo pedí a las autoridades y me rechazaron dicen que el examen tiene que cumplir y ser la semana virtual y virtual semana presencial presencial entonces el virtual es esta semana el de hoy la de la de la segunda ahora creo que es primera no sé cómo el de próxima semana son presenciales entonces no puedo cambiar eso ¿me explico? sí profe no puedo pero yo les voy a tirar suave tranquilamente les voy a tirar suave no se preocupen solo el que no estudia ok el que debe trabajo me manda mensaje al privado para no perder acumulado ¿estamos claros? bueno ok de esta clase yo voy a habilitar un foro en que vamos a hablar de la importancia de los carbohidratos en a veterinaria pero este foro chicos yo no lo voy a habilitar hoy porque yo sé que ustedes hoy están con el asunto de examen trabajo ¿me explico? yo voy a ponerlo mañana y los voy a dejar abiertos toda la semana para que usted lo haga cuando pueda ¿me explico? voy a dar tiempo porque yo sé que están en examen pero quiero aclarar que esto ya hay acumulativo para el parcial número 3 ¿me entiendes? sí es decir que el tema de los carbohidratos no va a salir el otro sábado el examen no los carbohidratos van a salir en el bloque el número 3 el examen final el examen de otro sábado es los alcoholes estudien de los alcoholes ¿qué son los alcoholes? ¿cómo se clasifican? alcohol primario alcohol secundario las reacciones principales de los alcoholes oxidación esterificación los nombres de los alcoholes el efecto de los alcoholes todo lo que habíamos visto ¿verdad? ¿está no? la utilidad la utilidad de los alcoholes tanto a nivel de farmacéutico como a nivel de veterinaria y el foro ¿está muy claro? me estoy cociendo de calor aquí donde estoy adentro al fondo en mi en mi escritorio está una presión terrible parece que va a llover más que está nublado yo tengo que encender una gran luz que tengo acá para que me mire y entonces y eso más vía el brote el calor me siento bueno ok ¿otra consulta? no profe bueno muchacho a ver les voy a pedir permiso de la consulta vamos a llegar hasta aquí ¿verdad? me siento sofoquín ¿me entiendes? está bien profe gracias este entonces nos vamos a ver el otro sábado de manera presencial a la 11 en punto del examen antes de un pequeño repaso y después del examen oyeron ya todo el mundo quitó las cámaras de seguridad me están escuchando los bandidos yo voy a poner punto este a la Jessica Vega a Gabriel y a la Kea Rivera son los únicos que tienen en cámara me recuerdan la aproximación del clasero la mía porque está mal usted sabe no 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 ok profe vaya pues nos vemos chicos nos vemos bye lo otro creo que ya se fueron ni se despiden creo que ya se fueron gracias gracias profe gracias 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 gracias